Hola pequeños spades, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el spade culé, la arañita favorita del barcelonismo Bueno, estamos a punto de llegar a los 200.000 suscriptores, muy cerquita ya, muy cerquita, ya estamos creciendo rápido en los 198.000 Así que dentro de poco, en un tiempito, calculo que al ritmo que va, en 5 o 6 días estaremos ya en los 199.000 Y entraremos ya en la fase decisiva antes de cruzar la frontera a los 200.000 Lo cual me hará muy contento, pero antes de eso se viene hoy un sábado que puede ser de pesadilla para mí Menos mal que mañana me voy a México y la semana que viene estaré abstraído fuera de lo que es el mundo del fútbol Con otros temas y no podré vivir mucho, da igual lo que sea, o sea, la victoria del Madrid o la derrota, me da igual, estaré fuera Porque la verdad es que hoy, que por cierto haremos un directo de transmisión en vivo del partido de final de la Champions Así que os espero a todos para verlo juntos y rezar y hacer fuerza entre todos para que el Madrid no gane la decimoquinta Porque puede ser una auténtica, y a mí me parece un drama, o sea, honestamente a mí ya no, 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 no sea No sé qué deciros, me parece un puto drama que el Madrid se vaya a encasquetar la decimoquinta O sea, que tenga este dominio tan aplastante en los últimos 10 años en la Champions Me daba bochorno, me daba bochorno y me daba mucha rabia Y pensar que el Barça lo tuvo, que el Barça había encontrado la fórmula en 2009, 2010, hasta 2015 Habíamos encontrado la fórmula para ser el referente europeo Y cómo en nada lo rompimos todo, lo mandamos toda la mierda Y ahora mismo nos hemos convertido en una auténtica mediocridad Porque además, además, una gran parte de la hinchada blaurana vive cómoda en la puta mediocridad O sea, viven cómodos Hablan relatos, hablan, explican, te tiran números Me di todo para llegar a la conclusión de que donde estamos, estamos bien Y no se dan cuenta de que estamos, o sí se dan, y no sé si es que le quieren mal al Barça Que estamos en la mediocridad Y defienden la mediocridad Y reciben aplausos por ello Reciben, palmadita ¡Oh, qué majo! ¡Qué majo! ¿Cómo defiende al Barça? Estás defendiendo la mediocridad del Barça, ¿no al Barça? Estás defendiendo que esta situación es correcta Mientras tu rival acumula, empieza a acumular ya más títulos Y tú no acumulas nada Eh, pero oye, 85 puntos por aquí Mira cuántos goles Mira tal Que si lo comparo con Koeman Que si lo comparo con Valverde Que si lo comparo con la abuela Bueno, vale, sí Pero es que lo estás comparando con quien no tienes que compararlo Compararlo con el Real Madrid A ver qué te sale Claro Últimos tres años ¿Qué ha ganado el Madrid en los últimos tres años? Pues cuidado Que igual en los últimos tres años el Madrid tiene dos ligas y dos champions ¿Y nosotros? ¡Ah, una liga! ¡Bien! ¡Visca al Barça! ¡Wow! ¡Somos los mejores! ¡Haters! ¡Tóxicos! Bueno, pues esta noche podemos unir otra pesadilla Y menos mal que el Real Madrid de básquet perdió la Oroliga Porque si no Madre mía Porque el Madrid de básquet tiene pinta de que hubiese hecho doblete de básquet y doblete de fútbol Es que, señores Es que a todas luces Como no empezamos a exigir Como no nos pongamos chulos Como no nos pongamos serios Como sigamos tolerando mediocridades Iros acostumbrando a que el Barça no va a estar en las grandes finales del fútbol Iros acostumbrando a que el Real Madrid sí Entonces, si queréis vivir en ese status quo Seguir aplaudiéndolo todo Y seguir validándolo todo Sí, todo está bien Todo está bien Aquí no hay que quejarse de nada Aquí hay que apoyar a todo el mundo Solo que crucen por la puerta del Barça Ya hay que chuparle los pies Claro que sí, hombre Que lo hacen mal Pero es igual Están en el Barça Y hagamos ver Y hagamos creer Que estamos súper contentos Porque así no nos podrán atacar Chato, chato Eh, espabila, eh Por Dios y la Virgen Espabilemos, eh Espabilemos No podemos ser tan tontos De verdad os lo digo Bueno, y esta noche Se viene Y yo estoy ya cabreado Yo ya estoy cabreado Porque yo ya estoy cabreado Porque es que no le doy Nada al Borussia Dortmund Tengo colegas en el pádel Que me han dicho Que el Borussia Dortmund Tiene muchas opciones de ganar Están como Confiados Yo repito No sé muy bien No sé muy bien Cómo miden a los dos equipos Yo creo que no tiene Absolutamente nada Que hacer el Borussia Dortmund Contra el Real Madrid Pero nada, eh Pero nada En una final No tiene nada que hacer El Real Madrid Sabe cómo jugar estos partidos Tiene experiencia Tiene jugadores Que van a salir Con la convicción De que el partido es suyo De que lo van a ganar O sea, que da igual Lo que pase Es cuestión de tiempo Que se impongan Lo tienen clarísimo Saben qué mecanismos aplicar Lo tienen totalmente Estructurado en su cabeza Y en su forma de jugar Están dotados de esa Confianza Que ahora mismo Solo la tiene el Real Madrid Y yo creo que el Borussia Dortmund En cuanto le meta un gol Al Real Madrid Porque el Madrid meterá un gol Seguro El Borussia Dortmund Se va a deshacer Como un azucarillo El Borussia Dortmund No le va a poder aguantar Al Real Madrid El ritmo que impondrá En el momento en el que el Madrid Quiera subir una marcha Y le quiera Hacer daño al Borussia Dortmund Aparte Lo único que me da Un poquito de consuelo Que pienso que pueda pasar Es que claro El Madrid Donde más daño hace Donde más daño ha hecho Es cuando se agazapa detrás Y le atacan Le atacan Le atacan Y ellos Aguantando 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 Y de repente Pum Contra con Vinicius O con Rodrigo Y pim pum Gol Claro Yo creo que esta noche Lo único que me queda Es que sea el propio Borussia Dortmund El que le regale la pelota Al Real Madrid Le diga Hala Venga Ataca tú Y sea el Borussia Dortmund El que quiera contraatacar Veremos a ver Veremos a ver Qué tipo de partido Vemos esta noche Yo lo voy a ver Sufriendo Sufriendo porque os digo Que no le doy prácticamente Ningún chance Al Borussia Dortmund Para De hecho mira Me lo estaba diciendo Tío Ben también Me decía Tío apuesta Que va a ganar el Madrid Y si gana el Dortmund Apuesta a 200 euros Si gana el Madrid Y no quiero hacer aquí Yo no sé de apostar Pero bueno Me lo decía como diciendo Mira Si gana el Madrid Pues te ganarás una pastilla Y si pierde Bueno pierde 200 euros Y dice Pero tú pagarías 200 euros Porque pierde el Madrid Y le digo No te jode Ahora mismo Y dice Bueno pues ya está Pues es el dinero que pagarías Porque pierda Y si pierde Los habrás pagado No ganarás nada Perderás los 200 euros Pero habrás ganado Y digo ojo Ojo que ahí tiene Ahí tiene algo Tío Ben Con esta lógica Es una lógica Bastante aplastante Entonces dice Tú apuesta Lo que estés dispuesto a pagar Porque el Madrid pierda Digo bueno Es que si apuesto Lo que estoy dispuesto a pagar Porque el Madrid pierda Una de dos O me hago millonario O Mary Jane me pega un sopapo En los morros Que me deja bailando Una rumba Así que bueno señores Esta noche En Real Madrid Borussia Dortmund Se acaba la temporada Con este partido de Champions Donde el Barça no está Donde el Barça debería estar Por lo menos cada 2, 3 años 4 años Deberíamos estar pisando una final El Madrid lo está haciendo Año sí, año no O sea que tú mismo Y el Barça debería por lo menos Cada 3, 4 años Estar en una final de Champions Ya no digo que estemos cada año Ni como el Madrid Año sí, año no Pero cada 3, 4 temporadas Estar pisando una final Me parece que sería Un objetivo razonable Teniendo en cuenta Quién es el Barça El potencial económico Que hemos tenido El potencial de marca que tenemos Haciendo las cosas bien Claro Ahora si seguimos aplaudiendo Lo que se viene haciendo Si seguimos validando Lo que nos da la puta gana Porque repito Hostia que curioso Cuando yo criticaba a Koeman Y tal Bueno había gente que decía Que yo era muy malo Porque criticaba a la plantilla No eres del Barça Porque criticas a la plantilla Ahora criticó a Xavi Ahora que no criticó a la plantilla Pero Y había en aquella época La gente que criticaba a Koeman Como yo Oh, qué buenos barcelonistas que eran Qué buenos, qué majos Ahora, ahora Xavi no Entonces Realmente La forma de pensar De algunos barcelonistas Es muy difícil de descifrar Bueno Esto es que son tontos Que esa es mi conclusión Pero seguramente Hay algo más Tiene que haber algo más Que el hecho que sean tontos Porque Cómo es posible Cómo es posible Que validaras Las críticas feroces a Koeman Y ahora con Xavi Las críticas que no son tan feroces Porque no son ni la mitad de feroces Resulta que Te hacen un daño Y ya No puedo Puedes soportarlo Sí, que pongan otra vez un pañal Y voy con pañal Y un chupete Por la calle Bueno señores Pañal y con chupete Vamos a tener que ir mañana Como el Madrid gane hoy La decimoquinta Repito menos mal Que mañana me la aspiro a México Porque creo que en México Estaré abstraído De todo lo que viene después De una victoria en Champions Y Y si pierde el Madrid Pues cojonudo Viajaré mañana Con una sonrisita En el vuelo De 12 horas Así como En cara de ¿Qué le pasa señor? Nada Así que bueno señores Os espero esta noche En el directo Donde vamos a retransmitir La final de la Champions Entre el Real Madrid No sé realmente quién juega de local Me da igual Y mira, rima No sé quién juega de local Me da igual Pero nos veremos esta noche Os espero a todos Iros preparando Lo pasaremos juntos El dolor Lo pasaremos juntos Señores Hasta la noche Chao 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 Chao